¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta vivienda que puede ser la vivienda a los sueños de cualquier aficionado a los autos como yo por ejemplo que tiene tres plantas y está al lado de un circuito. Bueno, estos lujosos inmuebles están situados en una ciudad llamada Brainerd y son el sueño de cualquier entusiasta del mundo automotriz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, probable el sueño de cualquier entusiasta de los automóviles se encuentre en un pueblo situado a unos 200 kilómetros al norte de Minneapolis, precisamente en Estados Unidos, ahí en el desierto del estado de ese país de Minnesota. Se encuentra Brainerd, un nombre que puede que no diga mucho, pero esta localización es con un circuito denominado Brainerd International Raceways y que a cualquier pretorhead le encantaría llamar hogar, en realidad ahora se puede. Bueno, se dice esto porque una compañía llamada BIR, que es esta, según este enlace, ha puesto a la venta una casa de lujo que no podía tener mejor ubicación pues están dentro de todo el área que cubre el mencionado trazado estadounidense. Así bueno, de esta manera cualquiera puede ofrecer una fiesta en su casa y terminar la misma dando una vuelta en la pista en compañía de sus amigos o familia, disfrutando de sus automóviles sin ningún tipo de restricción de velocidad. Además, la instalación incluye una pista de cuartomilla aprobada por la NHRA y bueno. Y no solo pues estas exclusivas propiedades vienen acompañadas por 80 hectáreas de terreno para acampar, además viene con un bar y una zona de parrilla para realizar un asado por todo lo alto y bueno, sin olvidarlo de dos circuitos disponibles para su uso. Si se centran en la vivienda así, se descubre que los inmuebles de tres plantas que reserva una de ellas, concretamente la del primer piso para los automóviles, incluye un garage de doble altura y una sala de exposición que se puede decorar según el gusto del mismo dueño. Bueno, en la segunda planta se encuentra un espacio compuesto por varias habitaciones, una cocina completa, un salón que goza de una gran ventaja para observar el garage, área de lavandería, una terraza desde la que se pueda apreciar las carreras de aceleración. No obstante, si este tipo de pruebas no son del gusto del mismo propietario, la mejor solución será subir a la tercera planta. Ahí se encuentra un gran espacio al aire libre. Desde que contempla los dos circuitos de Breinen, en total, la lujosa vivienda ofrece 390 metros cuadrados habitables. Y bueno, como es de esperar, los 10 inmuebles que se ofertan no son para nada baratos porque los precios, por lo que pide la misma compañía por estos mismos, van desde los 825.000. Desde los 825.000 hasta los 1,1 millones de euros, algo así como 140 millones de pesos chilenos. Y bueno, puede que resulte elevado, pero dado que se habla de una comunidad privada con unas vistas únicas a distintos circuitos, puede que este sueño se haga realidad para muchos aficionados al motor. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.